Hola chicos, hoy os traigo al canal un revisado de la marca Blumar. La marca Blumar siempre ha estado ligado a la marca Radian. Se puede decir que era una submarca de Radian. A lo largo del vídeo voy a contar la historia de Radian y de Blumar. Lo poco que se sabe de Blumar. Es una marca que permaneció independiente desde 1985 hacia el año 2000 más o menos, que con la llegada de los relojes asiáticos fue una marca que desapareció. A día de hoy existen muchísimos restos de stock. Por ejemplo, la empresa Distribuciones J. García, Importadores J. García, que es donde yo he comprado este reloj, pues tienen muchos restos de stock de estos relojes y de muchos otros. En este caso nos vamos a centrar hoy en Blumar. Y estos distribuidores J. García son un caladero para mí en estos momentos en los que ya no se pueden comprar relojes de Aliexpress. Y os tengo que traer un vídeo interesante y un producto en el que defendamos cada céntimo que hemos invertido en iniciarnos en esta colección de los relojes. Es una marca que puede ser muy criticada porque en su momento eran caros, pero a día de hoy comprar un reloj de acero inoxidable, un reloj cronógrafo como este, por solamente 25 euros, me parece una compra acertadísima. Y de eso se trata mi canal, aunque a mí, sinceramente, no me apurte demasiado por tener muchos relojes similares, a vosotros os puede interesar y sale una historia muy bonita e interesante que contar. Y esto es de lo que se trata YouTube, contar historias y ser distinto a los demás creadores de vídeos. Pues nada, ahora vamos a contaros un poco el proceso de compra de este reloj de la marca Blumar. Lo he dicho en algún momento, este reloj ha sido comprado a través de Amazon y a través de Amazon existe esta empresa, J. García, que son vendedores externos, una tienda que tiene su propia tienda física en Valencia. Y bueno, no solo vende relojes, sino que tiene muchísimos productos de electrónica, productos de estética vintage, muchísimo material resto de stock. Y en este caso, pues se deben de haber quedado con todos los relojes de la marca Blumar. Y me parece una buena tienda y vamos a apostar por seguir trayendo, por ejemplo, productos de esta tienda. En este caso he comprado un reloj de Francis Montesino y lo he comprado directamente en la página web, porque también podéis comprarles en la página web de ellos y es un poquito más barato. Pero ese revisado vendrá la semana que viene y vamos a ver si a través de su tienda son tan eficaces. En este caso, las dos ocasiones que les he comprado relojes han venido de dos maneras distintas. Primero a través de correos express y un embalaje de Amazon. Y la segunda vez a través de GLS. En su momento critiqué un poquito a GLS y a MRV. Ya depende, en este caso, estas empresas, pues de la franquicia como se ha llevado en vuestra zona. El servicio de la calidad y todo este tipo de cosas. En este caso, pues no me avisaron de que me lo iban a llevar ese día para que estuviese alguien en casa. Hubo la suerte de que había gente en casa y hemos tenido revisado esta semana. Ya digo que han sido cinco días. Siempre van a ser cinco días. Si compráis directamente la página web directa de J. García, os van a cobrar un euro más. Pero los precios son bastante más bajos. En este caso, me ha costado solamente 25 euros más 3 euros de gastos de envío. 2,99. El reloj viene en una caja de color gris. Una caja de cartón. Bastante buena calidad, buena presentación. Ahí veis el símbolo de la marca. Viene protegido por otra cajita blanca que no la vamos a enseñar en este caso. No es fiel a la descripción del reloj que viene en Amazon porque viene otra caja. Pero esta está bastante bien. Y tenemos que entender que a lo mejor lo han colocado porque esta caja tiene una abertura. Luego lo vamos a ver. Pues así nos viene presentado el reloj. Esto es un false unboxing. Es una recreación. Os voy a enseñar las partes que venían dentro de la caja. Pero aquí podéis ver que la caja tiene una abertura. Esta abertura da claros síntomas de que es un reloj que lleva a lo mejor 20 años en stock. Se le ha cambiado la pila y se le ha ajustado. Vino colocado en hora y funcionando. Pues ahí tenemos la respuesta a lo que pasó la semana pasada. Tienen su sección de relojeros y se encargan de este tipo de detalles. La garantía siempre va a ser la de Amazon, por lo menos. En la realidad el reloj venía en esta bolsa y luego colocado sobre la almohadilla. Aquí viene claramente un manual de instrucciones. Y nos deja claro que el calibre es un Epson VD54B. A lo mejor alguien puede pensar que esto se podría calificar también como un Hattori. Bueno, y un precioso recuerdo de una marca que ya no existe probablemente desde el año 2000. La marca Blumar. Nos dan la tarjeta de la marca, lógicamente sin sellar. Que van a sellar si esto ya no existe desde hace 20 años. Se quedan con los restos de stock, lo trabajan muy bien. Y os estoy trayendo auténticos chollos. Bueno, Radian nace en 1948 en Logroño. Procedía de la fábrica de Despertadores Alba. Antonio Cardoso distribuye relojes suizos a través de establecer contactos en ese país. Poco después compra los derechos de la marca Radian. Radian apuesta por el reloj suizo como concepto y por su calidad. En un principio partía como una marca de calidad pero con vocación generalista. Existieron relojes de estética facción y también relojes de vestir. La palabra Blumar ya entra en juego cuando se habla sobre sus modelos de estética deportiva. La R en medio es el logotipo elegido por la marca. Luego pues barajaron otro tipo de diseños. Su desarrollo comercial fue rápido, culminando en 1973 abriéndose en Madrid. En los 70 se caracterizó por calibre Z en líneas deportivas y de ese estilo. Con la crisis del cuarzo pasó a ser distribuidor en España de Seiko, que le proporcionaba sus movimientos generalmente Epson. De ahí que estos relojes de la marca Radian de los años 90 o de la marca Bluma lleven estos calibres Epson. Pues tras un parón comercial, la marca resurge en los años 90 con líneas que se llamaron Dynamic Rally Dakar. En la actualidad Radian pertenece al grupo Jereza, grupo Cadarso, donde trabaja la tercera generación del fundador de la marca Radian. Y bueno, respecto a Bluma ya lo hemos dicho. Comenzó siendo una serie, pero a partir de 1985 se registró como marca independiente compitiendo con otras marcas como Lotus y Razer. A finales de los 90 la marca se abandonó ante la feroz competencia asiática. Es poco probable que Jereza retome la fabricación de los relojes de la marca Bluma y todo lo que hay son restos de stock que han estado años almacenados y que distribuyen gente como J. García u otros distribuidores que algo de género tienen. La mayoría de los relojes los tiene esta empresa. Y el Radian actual no me transmite muy buenas impresiones. Yo veo como relojes muy baratitos y de materiales más que dudosos. No me gustan mucho los Radian actuales y tienen unos precios de auténtica risa. No tienen nada que ver con este relojazo si entendemos que esto nos ha costado 25 euros y no vamos a encontrar absolutamente nada en un Radian actual. Pues vamos a hablar de las características técnicas de este reloj de la marca Blumar. Contamos con una caja de acero inoxidable de 42 milímetros. Aquí lo vamos a poder ver. Se trata de acero inoxidable totalmente pulido por los laterales. Bueno, pues aquí tenemos lo que son los pulsadores y la corona. La corona viene totalmente pulidos, efecto espejo. La corona viene labrada y es una preciosidad. Fijaos qué brillos tiene. La corona viene con mucha presión. Aunque no sea roscada, aquí es difícil que entre el agua en su interior. Contamos con un bisel fijo. En este caso, el acero inoxidable viene finamente cepillado. Ahí lo podemos ver. Y contamos con un cristal mineral de una aceptable calidad. Bastante resistente, bastante macizo. Yo creo que este es un reloj que puede haber costado más de 100 euros hace 20 años. El reloj tiene una esfera a dos tonos. En la parte central, como podéis ver, es totalmente blanca el símbolo de la marca, la palabra Blumar escrita. Y en la parte más exterior viene nacarada con números romanos. Los índices están aplicados. Contamos con tres sucesferas. La sucesfera a las tres marca lo que sería la hora del día. La sucesfera a las seis es la rueda que sirve para los minutos, los segundos del crono. Y la sucesfera a las nueve son los minutos del crono. El movimiento es el típico de un reloj crono. Con el de arriba impulsamos y paramos lo que es el crono y con el de abajo reseteamos. Claramente aquí veis la palabra cronógrafo. No cronómetro, sino cronógrafo. Contamos con una pulsera de piel sintética de una aceptable calidad. Queda bastante rígida. Serán los años que lleva almacenada o lo que sea. También le pasa al otro reloj de la marca Radian que habéis visto y que vamos a ver luego al final del vídeo. La pulsera es de 20 milímetros. Un poco rígida, pero bastante resistente. Sería conveniente a lo mejor cambiar la pulsera a la larga, pero bueno, el reloj pierde identidad. Porque como veis aquí, viene firmado por la marca Blumar. Esta parte, como en este tipo de relojes, se puede manchar bastante bajo cualquier marca del sudor. Contamos con una tapa trasera roscada y lo vemos claramente. Y aquí vemos la palabra Blumar y el calibre VD54. La tapa trasera roscada de acero inoxidable. Ahí vemos mejor lo que es la corona que viene con bastante presión, bastante cerrada. Y esto tiene 100 metros de resistencia al agua. Es algo un poquito más que salpicaduras. Disculpadme los desenfoques que los va a haber. Porque es que estoy grabando sin luz natural. Estoy haciendo lo que puedo, intentando que se vea lo mejor posible. Aquí lo tenemos el reloj colocado en la muñeca. Ahora, fijaos que bien queda. La pulsera, ya digo que es rígida. Yo, a la larga, pues a lo mejor la cambiaría. Pero sin deshacerme nunca de la pulsera original. Es un reloj de 40 milímetros que sienta genial. Un reloj de estética clásica. Un reloj de vestir. Un reloj crono muy elegante. Sinceramente ha sido una gran compra. Vamos a enseñar el lumen del reloj. Que no es nada del otro mundo, pero tiene un lumen. Y en un reloj de vestir, pues es algo reseñable. Pues aquí tenemos el lumen del reloj. El lumen es potente en las manecillas. En las marcas del dial, en este caso, no hay ningún tipo de lumen. Bastante potente en las manecillas. Os he abierto el reloj y os voy a enseñar más o menos lo que lleva en su interior. Nada sorprendente, pero de más que buena calidad. Y más por 25 euros. Solo lo vale el calibre. Aquí tenemos la tapa trasera de acero inoxidable y bastante ligera. Pues este es el calibre. Lo habéis visto en otro reloj. Os he enseñado un reloj de la marca Minister. El otro reloj de la marca Radian que tenemos en este vídeo y en otro revisado en el canal. Lleva un calibre similar. Es una alternativa. En vez de ponerle mi Jota, pues le meten un Epson de este tipo. Aquí pone Silo. Puede ser un Hattori. Vamos a intentar sacar un plano con luz artificial. Más o menos ahí lo podéis ver. Le han abierto. Le han colocado una pila de calidad. Una Maxel. Y este trabajo tan sencillo de cambiar la pila lo podéis hacer vosotros. Con una 920 creo que es ese W. Se lo puede hacer cualquiera. Y más en un reloj como este. Venía muy poco apretado. Eso es un síntoma de que le han cambiado la pila. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de este reloj de la marca Radian. Es un Radian Blumar. Lo compré por unos 40 euros en eBay. Un vendedor que tenía restos de stock, pero muy poquitos. Es un reloj nuevo, aunque lleve a lo mejor 25 años almacenado. No tenía prácticamente uso. El problema de estas pulseras, pues pasa lo mismo. Que quedan rígidas, acartonadas. Nunca fueron de gran calidad. Pero tienen su encanto. Yo no la voy a cambiar hasta que no sea necesario. Aquí vemos que en esta parte de aquí, pues es normal. Se está acartonando más o menos. No se la voy a cambiar si no tengo más remedio. Le da encanto al reloj. En este caso, pues es la estética que buscamos en un reloj de los años 90. Esta estética Radian superdeportiva. Es un reloj precioso con su bisel giratorio unidireccional. Representa esto. Es un reloj difícil de conseguir. Y os van a pedir mucho dinero. Las calidades, pues a mi entender, son inferiores a este otro reloj que os he traído al canal. Pero este tiene ese qué sé yo que marca la diferencia. El recuerdo de una época. Bisel giratorio unidireccional. Tres subesferas. Calibre Exxon también. Un calibre. No lo vamos a abrir. Lo abrimos en su momento. Este reloj no es de acero. Inoxidable. Es un reloj de acero. El típico acero de los años 90. Aquí así, cromado o lo que sea. Es un reloj realmente precioso. Es un reloj crono. Es un reloj cronógrafo. Ahí lo ponen por escrito. Salvo que nos quieran engañar. En este caso lleva el calibre VD 55. Aquí hay un pequeño recorte. Que es colocarnos una tapa a presión. En este reloj resulta bastante difícil. Y siempre vas a arañar. Le he hecho un cambio de pila y bueno, algún arañazo se ha llevado porque no tiene muesca. Pues para abrir el reloj se ha hecho lo que se ha podido. Se ha colocado una pila de calidad. Y bastante contento. Y realmente sí lo uso. Me encanta esta estética. Es un reloj bastante ajustado. Son unos 38,5 milímetros. 39 milímetros. No es más grande. Y es acero. Así es como nos queda colocado en la muñeca. Una preciosidad. Y un tamaño bastante pequeño. La pulsera pues sería mejorable ir con una pulsera pues menos rígida que esta. Más adelante quizás se lo hagamos. Pero de momento quiero dejarlos pues como antigüedades. Con la estética que tienen en este momento y que tuvieron siempre. Ya empiezan a ser antigüedades. Es un pedacito de los 90 este reloj. 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 Ope? Ese un pedacito de los 90 este reloj. Gracias. 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 No olvidéis de eso.